¿Qué es Jean-Luc Calapadula? Jean-Luc Calapadula dedicó un especial saludo al país. Luego de generar un fuerte vínculo desde que lució la camiseta de la blanquirroja, mediante sus redes sociales el delantero de 31 años se dirigió a todos los peruanos para recordar que gracias a su madre tiene la nacionalidad inca, lo cual le genera sentimientos especiales y hermosos. Mi madre salió del Perú muy joven, pero el Perú jamás salió de ella y así en ese ambiente yo crecí. Ahora he podido vivir en carne propia lo que significa ser peruano y es hermoso. Feliz fiestas patrias a todos. Feliz bicentenario Perú. Escribió Jean-Luc Calapadula. El mensaje fue acompañado junto con la fotografía de su madre, que fue publicado el 28 de julio por las fiestas patrias y el Bicentenario de la República del Perú, demostrando que es un compatriota más y que se siente parte de DRE. Recordemos que Jean-Luc Calapadula es parte de la selección peruana desde noviembre de 2020, pero su relación con la nación de su madre se consolidó cuando fue parte de la delegación blanquirroja en la reciente edición de la Copa América. El atacante de Benevento registra tres goles con el equipo de Ricardo Gareca, y fue considerado como elemento más influyente en la escuadra bicolor en el certamen continental que se jugó en Brasil.